Música Voy a enseñarte como hago yo como he empezado a hacer la primera prueba para hacer cubos de material, reciclando materiales Aquí tengo unos que he pintado en color plateado simulando que son de aluminio Aquí tengo otros más bajitos Solo falta poner el láser Entonces, ¿y esto de qué lo he hecho? Pues muy fácil Esto todos lo conocéis, los cartones de los huevos Con el plástico Este de aquí, con los colitos estos Aquí los tengo ya cortados Con estos los he cortado Y he secado los cubos, luego los he pegado en un par de pasadas Con pintura plateada Metalizada, y se queda así ¿Qué más se puede hacer? Aquí tengo otra pieza que podría ser Como una bandeja un poco alta para poner fruta Porque si yo las piezas, las figuras, las tengo de 10 centímetros Pues esto para poner fruta de la de mi tamaño Pues va estupendamente bien La puedo poner Y queda bien Las gananjas que quedarían exactamente de la misma manera ¿Qué puedo hacer para que no quede el cartón? ¿Esto no lo he sacado? Pues de la parte esta de aquí ¿Qué puedo hacer para que no se quede el cartón? Pues también los puedo pintar O bien plateados O bien color viejo Y queda como envejecido Y luego todas las ranuras estas Todas las entiduras se quedan más oscuras O bien pintarlas con color cobre Que es lo que voy a hacer ¿Esto cómo lo saco? Es muy sencillo Otra cosa que también podemos sacar de aquí Es un tipo jardinera Para dosarlo a la pared Como sería esto Como sería esto Por este lado va cogido la pared de la visitación Y aquí podemos poner unas florecitas Todo esto es muy fácil de sacar El tipo jardinera Se saca de aquí ¿Ves? Ya está Luego se lo pintamos El tipo así Plato Lo sacamos de aquí De este lado de acá De fuera Esto lo puedes hacer más hondo O menos hondo En este caso lo voy a hacer así Así Algo plano Con la tijera Y quito esto al final Era planito Con unas bandejas para poner fruta Y luego los cubitos estos bajos Os los puedo hacer aquí de esta parte Que la cuchilla se me ha quedado corta Se me rompió ayer Pero voy a intentar cortar Entonces Ya ves como se ha quedado Ahora los voy a pintar Tengo un poco de pintura cobre Y voy pintando Bueno, al pintar Pues ya sabes que no tiene ningún secreto Entonces mejor lo que hago Será pintarlo fuera de cámara Para que audirio no hacerlo tan largo Bueno Ya he terminado de pintarlo Le he puesto también el asa Que la he pintado también Te darás cuenta Pues que se queda como si fuera de bronce Esto es la bandeja para poner Frutas Esta es otra Esto es un tipo de jardinera Que he hecho para Ponerla contra la pared Esto es un cubo más pequeñito Y aquí verás que tengo Otro más pequeñito Y otro también Este más grande También pintado Pues de color plateado Entonces tengo Pues en las dos tonalidades Y aproximadamente Iré haciendo más cosas De así De imitación de cobre Que también se puede hacer con la cerámica Pueden hacer cosas con la pasta Polimérica Y luego pintarlas de Así de cobre Y sin imitación de cobre A medida que vaya haciendo cosas Pues iré haciendo vídeos Y para que tú los puedas ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!